El rector de la Unidad La Universidad Politécnica de Valencia, Francisco Mora y Hortensia Roch, secretaria general de la Escuela de Empresarios, han firmado un convenio de adscripción de EDEM a la UPV. En virtud de este acuerdo, desde la Escuela de Empresarios se impartirán a partir del curso 2015-2016 estudios de la rama de Ingeniería. EDEM, la Escuela de Empresarios, que ya lleva varios años de tradición en enseñanza en la dirección de empresas y en emprendimiento, ahora quiere abrir un nuevo título más relacionado con la tecnología, con la ingeniería y los procesos de logística. Y ha pensado que la Universidad Politécnica de Valencia podría ser la universidad más adecuada para ese título y por nuestra parte las garantías académicas de EDEM están ya contrastadas, es una buena referencia, al igual que con los otros dos centros adscritos con los que trabajamos. Constituida en el año 2002 como Fundación Sin Ánimo de Lucro, EDEM es una escuela que tiene la misión de formar a empresarios, directivos y emprendedores. Su oferta académica incluye programas de formación con los que cubrir las necesidades específicas de personas y empresas, fomentando el liderazgo y la cultura del esfuerzo. Pues supone una gran satisfacción poder apostar nosotros también por ellos y crear un grado en ingeniería que pudiera dar formación a los ingenieros de una determinada manera, con un sello EDEM y con unos determinados valores que compartimos y que creemos que son comunes en esta universidad. El convenio que se ha firmado entre la Universidad Politécnica de Valencia y la Escuela de Empresarios tendrá una duración de cinco años prorrogables. Con esta rúbrica ya son dos los acuerdos que mantiene EDEM con una universidad pública. El primero lo firmó con la Universidad de Valencia para impartir el grado de Administración y Dirección de Empresas para Emprendedores. Por su parte, para la Politécnica es el tercero, pues ya cuenta con un convenio con Florida Universitaria y otro con el Berklee College of Music. Aumentar de forma coordinada la eficacia del Tancat de la Pipa, el Tancat de Emilia y el Tancat de Lilla. Tres humedales artificiales de la Albufera de Valencia para mejorar la calidad del agua, aportar hábitats renaturalizados y proteger las aves de la laguna. Este es el principal reto del proyecto europeo Life Albufera presentado hoy en la Universidad Politécnica de Valencia. Es un proyecto que recoge la experiencia que durante los últimos años diversos grupos de investigación y entidades han adquirido en el empleo de humedales artificiales para mejorar la calidad de las aguas. Pero no solo la calidad de las aguas, sino también la mejora de la biodiversidad. Y un poco lo que busca este proyecto es demostrar que una gestión conjunta de tres espacios, tres humedales artificiales que tenemos en el entorno de la Albufera, puede contribuir a mejorar la calidad de sus aguas y la presencia de distintas especies animales y vegetales. Durante muchos años, las crecientes poblaciones que rodean el Marjal han vertido sus aguas residuales a la laguna sin ningún tratamiento o con una depuración claramente deficiente. Esto, unido a la reducción de aportes de aguas de calidad, ha contribuido a favorecer el estado de eutrofización de la laguna, provocando un colapso ecológico en los años 70. Colapso del que todavía no se ha recuperado completamente a pesar de los esfuerzos posteriores de la Administración Pública en materia de depuración y saneamiento. Aun estando algo mejor en cuanto a su calidad de aguas que hace 20 años, todavía está en un estado poco deseable. Sigue teniendo altos niveles de microalgas, lo cual la conduce a una situación en la cual la transparencia de las aguas es prácticamente nula. Y eso impide su recuperación tanto vegetal como animal. Otros de los problemas a los que se enfrenta esta laguna desde hace años son la degradación de su hábitat y la pérdida de su biodiversidad. El proyecto Life Albufera pretende ayudar a revertir esta situación con los humedales artificiales como parte de la solución. Con esta gestión lo que nos permite es generar distintos hábitats, distintos ambientes, que lo que permiten es que se generen espacios de mucha mayor calidad y que esos espacios al mismo tiempo permitan que se incremente la biodiversidad de los mismos. Al aumentar la cantidad de espacios, de posibles nichos donde puede vivir distintas especies, lo que hacemos es eso, mejorar la biodiversidad del espacio y con ello la biodiversidad del propio Parque Natural de la Albufera. El proyecto tiene una duración de tres años. Junto a la UPV participan también Axio Ecologista Gross y Overlife y la Fundación Global Nature. Además está cofinanciado por Aquamed, la Confederación Hidrográfica del JUCAR y la Comisión Europea. El Centro de Lenguas de la Universitat Politècnica de València ha acogido la Feria de Educación Superior organizada por EducationUSA, un evento que por primera vez se ha celebrado en la comunitat valenciana. Estamos incluidos en un tour que viene por toda Europa, empezó el miércoles en Portugal, ayer estuvieron en Madrid y hoy paran en Valencia por el motivo que tenemos aquí el American Space. En este tour europeo participan ocho universidades estadounidenses, dando a conocer e informando sobre sus instituciones y oferta académica a los interesados que se acercan hasta sus stands. De las ocho universidades ofertan, por un lado, todas las posibilidades de intercambio académico, de estudios de posgrado fundamentalmente, pero hemos contactado con algunos colegios bilingües valencianos que han organizado una excursión para que los que están haciendo los estudios americanos puedan continuar los Estados Unidos. Tras su paso por Valencia, la Feria de Educación Superior EducationUSA prepara su próxima parada. En este caso, en Italia. Mueve tu dinero para cambiar el mundo. Es el título del ciclo de finanzas éticas y solidarias que Ingeniería Sin Fronteras y la Red Enclau en colaboración con la UPV celebran en el Campus de Vera. Está abierto el plazo de inscripción para la jornada de Formacción, que tendrá lugar el próximo 9 de abril. Una sesión que combina ponencias y mesas redondas para conocer las principales experiencias valencianas y estatales de entidades financieras, éticas y solidarias. La Universitat Politécnica de València, per mitjà del Servei de Promoció i Normalització Lingüística, ofereix diverses ajudes per a promoure l'ús del valencià en qualsevol dels àmbits universitaris. Adreçades a tota la comunitat universitària, dins de la campanya Nosaltres t'ajudem del segon quadrimestre del curs 2013-2014. Les ajudes són per a projectes final de carrera, publicacions docents, assignatures, obres audiovisuals, activitats i treballs d'investigació. El termini de presentació de solicituds finalitza el 15 d'abril. Visita la exposición Tras el velo, Mujeres magrebíes y deporte para la integración. Muestra las experiencias de un proyecto que se puso en marcha en 2012, con el objetivo de favorecer la integración social de las mujeres inmigrantes magrebíes a través del deporte, hasta el 30 de marzo en el edificio principal del Servei de Sports de la UPV. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, 2019